La Policía Nacional alista un dispositivo de seguridad para el encuentro de fútbol entre el Deportivo Cali y el América de Cali de este sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Palma Seca de Palmira. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro. En www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. La Policía Nacional en área de velar por la seguridad y convivencia ciudadana dispondrá de 900 uniformados para el encuentro deportivo que se llevará a cabo este sábado 16 de marzo en el Estadio Deportivo Cali en el corregimiento Palma Seca del municipio de Palmira. Se contará con tres anillos de seguridad para garantizar el orden antes, durante y después del encuentro deportivo. La Policía Nacional ha dispuesto de todas las capacidades institucionales para que haya totales garantías en este clásico tan importante que se va a desarrollar en el Estadio de Palma Seca. Vamos a estar allí haciendo todos los controles y generando toda la prevención para el normal desarrollo de este evento deportivo. Son 900 policías que van a estar totalmente comprometidos y también me permito hacer unas recomendaciones. La primera de ellas va a estar totalmente prohibido, por supuesto, el ingreso de armas blancas, los envases de vidrio, los globos a gas, el licor en ninguna presentación, los tubos en PVC y cualquier otro elemento que pueda ser accionado con gas. Igualmente, para la Tribuna Sur se va a prohibir el ingreso de trapos, banderas y todas aquellas situaciones alusivas a alguno de los equipos. Personas bajo los efectos de sustancias psicoactivas, por supuesto, pues también se les va a restringir el ingreso. Los niños menores de cinco años solo en la Tribuna Occidental, Oriental y Norte. Y para este partido está habilitado o está permitido un show de pólvora, el cual es organizado por el Club Deportivo Cali, previo lleno de los requisitos. La Tribuna Sur es importante saber que va a salir 30 minutos después de finalizado el partido. Estas son algunas de las recomendaciones y la Policía Nacional estará para garantizar el normal desarrollo de este importante evento deportivo y evitar que se genere algún tipo de desmán. De igual forma, la Policía Nacional invita a la ciudadanía a la tolerancia y a respetar a los demás hinchas, atender las indicaciones de las autoridades y dar aviso oportuno ante cualquier situación de riesgo. También estará habilitada la línea de emergencias 123.